Por eso tengo un poco de acá, ¡venga! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahh! ¡Ven! ¡Ya oye ya! ¡Pero no! Oye, ¿no, no puedes decir todo? ¡Jajaja! ¡No, pero yo vengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aarón, ajá! No, no, no.